Permítanme, antes de comenzar la lectura del discurso, tener un recuerdo para los que han muerto en el terremoto devastador en la zona del Pacífico, en Ecuador. Pedimos al Señor el eterno descanso para estos cientos de personas que han muerto. Suplicamos al Señor también la pronta recuperación de los heridos, miles. Para los familiares y personas que han sido tan duramente golpeados por esta catástrofe, expresamos nuestra cercanía cordial y también pedimos al Señor el consuelo. Tantas familias han quedado literalmente en la calle. Como conferencia episcopal, también ofrecemos y anunciamos ya nuestra colaboración. Hay misioneros de nuestras diócesis en aquellas zonas de la provincia de Manaví y de Esmeraldas, concretamente de la diócesis de Vitoria, entonces una sola diócesis. Y actualmente tres, desde el año 1948, hay misioneros en la zona de Manaví, concretamente el primer obispo de Babaoyo para los Ríos, vive todavía con 100 años, se llama Don Víctor Garay Gordóvil, que reside en el santuario de Urquiola. Fue el primer obispo nombrado en aquella zona. Yo tuve también la oportunidad, cuando estaba en Bilbao, de visitar aquellos lugares. Lógicamente tenemos una vinculación particular con ellos. Ya en su momento anunciaríamos de qué forma les prestamos colaboración. Ya desde ahora queremos manifestarles nuestra cercanía en el Señor. Saludo fraternalmente a los hermanos en el Episcopado y doy la bienvenida a todos a esta asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Doy gracias en nombre de todos, a quienes con generosidad y competencia dedican su tiempo y sus fuerzas a los diversos servicios de la Conferencia. A los comunicadores que cubren este acontecimiento eclesial de la Asamblea expreso mi respeto y gratitud. Recordamos también algunos relevos en el Episcopado. Felicitamos a Monseñor Gerardo Melgar, que pronto pasará del Servicio Pastoral Dios Masoria a Ciudad Real. Y agradecemos a Monseñor Antonio Algora, el ministerio desarrollado en esta diócesis y anteriormente en otra. Continúa siendo, como todos sabemos, administrador apostólico de Ciudad Real hasta el día 21, en que tomará posesión, si Dios quiere, don Gerardo. Don Ramón de Loyo López, a quien el Santo Padre ha aceptado la renuncia de la diócesis de Jaén, en la que continúa como administrador apostólico, también mostramos nuestra felicitación. Igualmente, a Monseñor Amadeo Rodríguez, hasta ahora obispo de Plasencia, que comenzará su ministerio en la sede jienense el próximo día 28 de mayo. Doy un saludo especial de bienvenida a don Juan Carlos Elizalde Espinal, obispo de Vitoria, nombrado el día 8 de enero de 2016 y que recibió la ordenación el pasado día 12 de marzo. Relevando en dicha sede a Monseñor Don Miguel Asurmendi, a quien el Papa ha aceptado su renuncia tras un dilatado servicio episcopal que agradecemos de corazón. Veinte años. Un saludo también a quienes desde nuestra última asamblea han pasado a ocupar sus nuevas sedes episcopales. A Monseñor Fidel Herraez, arzobispo de Burgos. A Monseñor Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona. A Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández, en Astorga, que sucedieron en ellas, en estas sedes respectivamente. A Monseñor Francisco Gilellín, al Cardenal Luis Martínez Sistac y a Monseñor Camilo Lorenzo, a quienes manifestamos nuestra gratitud por su generoso servicio ministerial. A unos nos unimos en la gratitud por el ministerio cumplido y a otros acompañamos en la esperanza al comenzar, después de recibir la ordenación, su ministerio episcopal, como ocurre en el caso de don Luis Ángel de las Heras, nombrado obispo de Montañedo Ferrol, que el día 7, si Dios quiere, de marzo, recibirá la ordenación. También felicitamos a don Luis Arguello, nombrado obispo de Valladolid, auxiliar, el día 14 de abril, que recibirá la ordenación el día 3 de junio, el día del Sagrado Corazón, que en Valladolid tiene una resonancia singular. A todos ellos queremos mostrar nuestra fraternidad en el ministerio episcopal, tanto a los obispos eméritos, como a los que ejercen o van a ejercer próximamente el cargo encomendado. Saludo también cordialmente a don Santiago, secretario de la Anunciatura. Y también a Monseñor Fabio Duque, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bienvenida. Cuatro diócesis están actualmente presididas por el ministrador diocesano. Saludo cordialmente a los ilustrísimos don Antonio Gómez Cantero, de la diócesis de Palencia. A don Antonio Rodíez Basanta, de Mondoñedo Ferrol. A don Gerardo Villalón Gallín, de la diócesis de Menorca. A don Vicente Reboredo García, administrador diocesano de Calahorra y la Calzada Logroño. Bienvenidos todos a esta asamblea. Quiero también mostrar un saludo cordial a la presidenta de la Confer, a tantos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta sesión inaugural. Y les pido que recen a nuestro Señor Jesucristo, pastor y obispo de nuestras almas, por los frutos de esta asamblea de nuestra conferencia episcopal que estamos iniciando. Deseo tener un recuerdo especial por un obispo fallecido después de nuestra última asamblea plenaria. Me refiero a don Alberto Iniesta, obispo auxiliar emérito de Madrid, que murió el día 3 de enero del presente año. Agradecemos a Dios su dilatado ministerio episcopal, ejercido junto a otros hermanos en el episcopado en momentos difíciles y a la vez apasionantes de la reciente historia eclesial y política de España. Oramos al Señor por su eterno descanso. Confiamos que habrá escuchado ya de labios del Señor, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Quería en este discurso tratar de una manera más detenida tres cuestiones. Comenzamos con una referencia a la exhortación apostólica possinodal a Moris Leticia. El pasado día 8 de abril se hizo público un documento muy esperado, la exhortación apostólica possinodal a Moris Leticia, del Papa Francisco, que acogemos con especial agradecimiento por cuanto va a ser para nosotros una verdadera guía en una de las tareas más básicas y necesarias de nuestro trabajo ministerial, como es la adecuada atención y fortalecimiento de la pastoral familiar. La alegría del amor a Moris Leticia, que se vive en las familias, es también el júbilo de la Iglesia. Así comienza la mencionada exhortación, firmada por el Papa el día 19 de marzo, fiesta de San José. Este comienzo se sitúa en la misma perspectiva de su primera exhortación apostólica, que a su vez era, sobre todo era, programática de su pontificado. La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, llena el corazón y la vida entera de los que encuentran a Jesús. La carta apostólica dirigida a las personas consagradas en el inicio del año de la vida consagrada, lleva por título Testigos de la alegría. Estas coincidencias reiteradas e intencionadas nos llevan a la conclusión de que la alegría y el gozo del Evangelio iluminan el magisterio del Papa Francisco. No es con mirada oscura y triste, sino gozosa y esperanzada por la salvación que proclama el Evangelio y comunica el encuentro con Jesucristo, impregnada por la misericordia de Dios con la que contempla el Papa Francisco a la humanidad en la hora presente. Esta alegría es compatible con las pruebas, ya que para los discípulos de Jesús crucificado y resucitado, la cruz y la luz se armonizan en su existencia marcada por la Pascua. Esta alegría tiene su versión en el matrimonio cristiano, que dilata la amplitud del corazón. La alegría matrimonial, que puede vivirse aún en medio del dolor, implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de descanso, de sufrimientos y de liberaciones. La visión que transmite la exhortación apostólica es realista con finura por la cercanía cordial a las personas en sus situaciones concretas y también gozosa por la experiencia del amor de Dios. No es difícil descubrir entre el Papa Juan XXIII y el Papa Francisco una afinidad de espíritu y de actitudes. Dios no es fuente de aflicción y tristeza, sino de gozo y paz. El Evangelio es la buena noticia de Dios para los hombres, calera al corazón de quienes lo reciben y de los misioneros que lo anuncian. Por ello, un santo triste es un triste santo. Cargar con la cruz siguiendo al Señor, vencedor del pecado y la muerte, fortalece el ánimo y otorga confianza. Ha sido una significativa coincidencia el que la publicación de la exhortación a Moris Leticia haya tenido lugar en el año jubilar de la misericordia, ya que la lógica de la misericordia es la clave del documento. Así leemos, es providencial que estas reflexiones se desarrollan en el contexto de un año jubilar dedicado a la misericordia, porque también frente a las más diversas situaciones que afectan a la familia, la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La misericordia del Padre Bueno, de la parábola evangélica, restituye al pródigo en la dignidad de hijo y lo reintegra en la casa paterna. En cambio, el rigor del hermano mayor, que se consideraba cumplidor intachable de las órdenes del Padre, excluía a su hermano y se negaba a entrar en la fiesta del perdón y de la alegría. Dos lógicas, son palabras del Papa Francisco, dos lógicas, recorren toda la historia de la Iglesia. Marginar y reintegrar. El camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Esto es válido para todos nosotros y también, por ejemplo, para los divorciados vueltos a casar. Por este dinamismo de la misericordia que tiende a integrar, se comprende que nadie, aunque se halle en situación irregular por la unión matrimonial, debe considerarse excomulgado, al margen de la Iglesia y abandonado por Dios. No está remitido para siempre sólo a la misericordia divina en su propio corazón y aisladamente, sino que puede continuar contando y viviendo en la Iglesia, que es casa de misericordia y sacramento de salvación. En diálogo cercano y confiado con otros cristianos y en un movimiento de humilde retorno a Dios, puede ser admitido por el ministerio de la comunión eclesial en la vida y en las tareas de la Iglesia, hasta donde ambos, con sinceridad de conciencia y fidelidad evangélica, ambos, el presbítero y el cristiano, que se halla en esa situación irregular, juzguen oportuno. En la exhortación apostólica es primordial el discernimiento cristiano. Supone la aceptación de la doctrina de la Iglesia y el respeto de las normas canónicas. Pero el discernimiento espiritual tiene algo de particular, ya que se trata de buscar la voluntad de Dios en una situación concreta de una persona singular. No basta enumerar una casuística hasta el límite de lo previsible para encuadrar el caso concreto. Se requiere un aliento nuevo y una actitud nueva. El discernimiento, que nunca puede separarse de las exigencias de la verdad y del amor del Evangelio, busca abrirse a la palabra de Dios que ilumina la realidad concreta de la vida de una persona, que por definición es irrepetible. Por ello, el discernimiento acontece en docilidad al Espíritu Santo. El discernimiento no significa ceder al individualismo ni al capricho de las personas. No es menos fiel al Evangelio que el atenimiento estricto a la letra. La conciencia personal en que resuena la voz de Dios y brilla su luz debe ser formada en el conocimiento del Evangelio y en la obediencia a Dios, pero no puede ser sustituida. Es como un santuario que nadie puede invadir. Como el discernimiento debe abrirse paso en la complejidad de una vida concreta con muchos condicionamientos y como cada persona recorre su camino y tiene un ritmo propio de asimilación del Evangelio, no es suficiente recordar y aplicar sin más los principios generales. Debemos ejercitar la docilidad al Espíritu Santo que actualiza, apropia y personaliza la palabra de Dios en Jesucristo a cada cristiano. Acompañamiento de otros cristianos adultos, comunión leal en la Iglesia, obediencia fiel a Dios y escucha atenta de la conciencia convergen en el discernimiento. Ahora son palabras de la exhortación. A partir del reconocimiento del peso de los condicionamientos concretos, podemos agregar que la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis de la Iglesia en algunas situaciones que no realizan objetivamente nuestra concepción de matrimonio. Ciertamente cae alentar la maduración de una conciencia iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero esa conciencia puede reconocer no sólo que una situación no responde objetivamente a la propuesta general del Evangelio. También puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que por ahora es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo. Hasta aquí las palabras de la exhortación. La exhortación apostólica es un gran documento, por ser un escrito largo y por ser un documento importante. Las dimensiones de Amoris Laetitia se explican por varios motivos. En la exhortación se recogen abundantemente párrafos de las dos relaciones sinodales, de Catequesis del Papa Francisco y de otros documentos magisteriales, por ejemplo de la Conferencia Episcopal Española, e incluso citas interesantes de teólogos y de personas dotadas de sabiduría y del don de la palabra, por ejemplo Octavio Paz. Es larga la exhortación porque está escrita con un estilo esponjado, ágil y bello. No es un escrito denso, apto sólo para técnicos. Es de fácil lectura y comprensión. Aunque se lee sin necesidad de releer para entender bien, compensa siempre el trabajo de relectura para percibir sugerencias interesantes antes inadvertidas. No es un escrito plano, sino rico y estimulante. Por otra parte, aunque los capítulos están bien trabados en el conjunto, se puede leer cada capítulo separadamente. El capítulo ha centrado en la Sagrada Escritura, que es muy bello. El dedicado a los desafíos de la cultura y la sociedad actuales planteados a la familia. El hermoso capítulo cuarto, que trata del amor matrimonial, siguiendo el hilo conductor del llamado himno de la caridad, donde aparece que al amor genuino, otras realidades le han robado indebidamente el nombre, como escribió Santa Teresa de Jesús. Hay muchas realidades que han robado el nombre a la palabra amor. El interesante capítulo sobre la educación de los hijos, es también valioso, muy valioso, pueden ser leídos por sí mismos. Igual que una novela no se va directamente a ver el desenlace sin haber leído los capítulos precedentes, yo pediría que no se pase inmediatamente al octavo, un capítulo delicado, dijo Valdiserri, donde los medios de comunicación fijaron su atención y atrajeron también la nuestra. Ha merecido la pena este largo recorrido, desde la corazonada del Papa para convocar dos veces el sínodo de los obispos sobre la familia, cuando ya se especulaba con otro tema. Pasando por los cuestionarios distribuidos capilarmente, con numerosas respuestas, ya que la familia es un bien de la sociedad y de la Iglesia, que a todos nos afecta y ha experimentado tantos desafíos y cambios en los últimos decenios. Con las paradas en las dos asambleas del sínodo, sobre las cuales se proyectaron muchas expectativas. También con vivacidad en las discusiones y actitudes diferentes de los padres sinodales dentro de la comunión de la Iglesia, etcétera. El camino ha sido largo y trabajoso. Este largo itinerario, recorrido sinodalmente, ha culminado en esta preciosa exhortación. No hay campo de doctrina, como era de suponer, pero sí hay aliento nuevo, lenguaje nuevo y actitud nueva ante las variadas situaciones, que ya no son o todavía no son plenamente matrimonio cristiano. Abre caminos nuevos de actuación pastoral en la Iglesia, o como dijo en la presentación el Cardenal Semborn, algo ha cambiado en el discurso eclesial. Amoris Leticia es, por tanto, un buen y un bello servicio a la Iglesia que tendrá una repercusión muy positiva, lo esperamos, en la humanidad, y pone al descubierto con valentía confusiones en la concepción del matrimonio y de la familia que a veces han pasado a la legislación civil. Es, en definitiva, una invitación profunda y lúcida para que cuidemos, como era en paño, el tesoro de la familia, base de la humanidad y de la Iglesia. Pasamos a otro punto. La Conferencia Episcopal Española cumple 50 años de vida, ya es bien adulta. Este año de jubileo eclesial de la Misericordia, la Conferencia celebra también otro jubileo particular, el 50 aniversario de su creación. La Conferencia Episcopal Española realizó su reunión constitutiva entre los días 26 de febrero y 4 de marzo de 1966. Se han cumplido hace poco tiempo 50 años. Tuvo lugar la reunión en la Casa de Ejercicios del Pinal de Chamartín, cerca de aquí. Participaron 70 obispos. Presidió la Asamblea Inicial el Cardenal Play de Niel, arzobispo de Toledo y primado de España, hasta que el día 28 fuera elegido presidente de la Conferencia el Cardenal Fernando Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago de Compostela. La Junta de Metropolitanos estuvo en activo desde el año 1921 hasta la terminación del Vaticano II. La última reunión tuvo lugar el día 30 de enero de 1965, bajo la presidencia de Play de Niel. Este organismo supradiocesano era una solución insuficiente y transitoria, que pasó a otro nivel en la Conferencia Episcopal de la que son miembros todos los obispos. A continuación diré sólo algunas palabras sobre la Conferencia, ya que con ocasión de estas efemérides recibiremos a lo largo del año cumplida información de carácter histórico, eclesiológico y pastoral. Si Menéndez Pelayo escribió que el Concilio de Trento había sido tan ecuménico como español, debemos reconocer que en el Concilio Vaticano II el protagonismo del episcopado español se hizo notar poco. El profesor Santiago Madrigal, en su libro Protagonistas del Vaticano II, Galería de Retratos y Episodios Conciliares, aparecido hace poco, en una lista de 100 protagonistas del Concilio, sólo incluye, y quizá con cierta generosidad, a seis españoles. En este sentido se ha escrito, se puede decir que España es uno de los países que en proporción a su historia y al volumen de su población católica, menos influyeron en el Vaticano II, y a su vez es uno de los países en que el Vaticano II influyó más poderosamente. En el decurso de las sesiones, fueron percibiendo los obispos españoles la distancia que los separaba en orientación teológica y en actitudes de la Asamblea Conciliar. Por esto el Concilio fue para los obispos españoles una oportunidad de cambio. Es de alabar la docilidad operativa que desde el primer momento de la clausura del Concilio manifestaron. Si en un principio había existido, en general, menor sintonía, la recepción eclesial y la comunión con el Concilio presidido por el Papa fueron inequívocas. Ante el desfase experimentado, se comprende que el influjo fuera entonces como un crisol, que el Concilio Vaticano II haya sido una referencia fundamental para la Iglesia en España. La recepción y actuación del Concilio no fue fácil ni pacífica. Hubo desasosiego, polémicas, resistencias e impaciencias. Hacía mucho tiempo que las aguas estaban como estancadas, de modo que al romperse las compuertas arrastró consigo tanto corrientes de vida cristiana auténtica como hábitos envejecidos. No fue tarea fácil mantener el equilibrio en aquella agitación. La confesionalidad del Estado no era compatible con las relaciones diseñadas por el Concilio entre el Estado y la Iglesia y caracterizadas por la mutua independencia y la sana colaboración. Se comprende que la Declaración Conciliar, dignitatis humane, sobre el derecho a la libertad social y civil en materia religiosa, encontrara dificultades para ser comprendida y llevada a la práctica. La transición política, que no fue exclusivamente política, realizó esta tarea todavía pendiente para nosotros. Entonces, las efemérides de acontecimientos importantes, tanto en la vida personal y familiar, como en la social y eclesial, nos invitan a recordar nuestra historia ante el Señor de la Historia. La misma liturgia y la piedad cristiana, cuando termina un año y comienza otro, nos impulsa a dirigir la mirada al pasado, al presente y al futuro. La relación con Dios se despliega en actitud de acción de gracias, confesio laudis, en reconocimiento de los pecados, confesio pecati, y en mirada confiada hacia el futuro, confesio fidei. ¿Por qué no hacer también este ejercicio, mirando en las diversas perspectivas del tiempo, al cumplir 50 años nuestra conferencia episcopal? Tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios por el acierto del concilio al decidir la erección de las conferencias episcopales. La nuestra ha desarrollado una intensa actividad que se ha traducido en una ayuda inestimable para las diócesis y los obispos, para los fieles cristianos y los diversos servicios en la Iglesia. El trabajo llevado a cabo por la conferencia ha repercutido positivamente en nuestra sociedad también. La acción de gracias es la primera reacción que queremos expresar. Los volúmenes publicados por la BAC que recogen los documentos de la conferencia episcopal de este medio siglo y que serán presentados a final de mes son un testimonio fehaciente de esta inmensa actividad. La conferencia episcopal española no ha estado ociosa. Ha trabajado intensamente, atendiendo a las necesidades y también las oportunidades pastorales del momento. Sin su trabajo hubiéramos estado más desguarnecidos para comprender las situaciones y actuar en consecuencia. ¿Nos imaginamos que habría sido de la Iglesia en España en los decenios pasados sin el apoyo y la orientación de la conferencia episcopal? También habrá motivos para pedir perdón a Dios y disculpa a las personas. Se puede comprender a priori que la conferencia episcopal española como otras instituciones eclesiales no habrá acertado siempre. Es de suponer que a veces no haya respondido a lo que de ella se esperaba. Las limitaciones humanas, la mirada unas veces corta y otra superficial, la comunión y comunicación entre sus miembros puede haberse resentido o por distanciamientos o por personalismos debilitándose de esta forma el servicio que debía la Iglesia. Reconocemos nuestros fallos y nos remitimos al Dios de la Misericordia precisamente en este año jubilar solicitando la comprensión de todos. Ciertamente debemos de cara al futuro ejercitar la confianza y la esperanza en Dios. Necesitamos, ante los desafíos de cada situación histórica, remitirnos al poder del Espíritu. La conciencia de nuestra fragilidad, la magnitud de los problemas y la fidelidad prometida por Dios nos invitan a mirar unidos en fraternidad ministerial al futuro con vigilancia, laboriosidad y determinación. El Decreto Conciliar Cristus Dominus que en los números 37-38 mandó crear las conferencias episcopales para promover el servicio pastoral a las diócesis en las circunstancias de nuestra época, recomienda también en el dinamismo de ayuda recíproca que se fomente las relaciones entre las conferencias episcopales de diversos países. Pues bien, en varios sentidos se ha llevado a cabo entre nosotros esta indicación. El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa que celebra anualmente su Asamblea General presta un servicio no desdeñable. Lo mismo cabe decir de nuestra pertenencia a la Comisión de Obispos de la Unión Europea. Existe también la colaboración de nuestra conferencia episcopal con las conferencias episcopales de América Latina. Nos sentimos particularmente hermanados por la historia, la evangelización, la lengua y la cultura con sus obispos. De hecho, el presidente de la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. En esta condición participó en la Conferencia de Aparecida, celebrada el mes de mayo del año 2007. Con algunas conferencias de América, nuestra relación por diversos motivos y circunstancias es más intensa. Quiero aludir ahora a la Conferencia Episcopal de Cuba, de Venezuela y de México y también de Colombia. A nuestras asambleas invitamos a representantes de las conferencias de Portugal, Italia, Francia, Alemania, Polonia y somos invitados por ellos. Nos sentimos gozosos en la fraternidad de la fe cristiana y del Ministerio Episcopal al compartir la ayuda que se presta y el beneficio que se recibe. Es un intercambio de dones del que habló el Concilio Vaticano II. Con varias iniciativas queremos recordar y celebrar los 50 años transcurridos desde la Constitución de la Conferencia Episcopal Española. A través de un mensaje dirigido al pueblo de Dios que someteremos a aprobación en la presente Asamblea queremos hacer partícipes a todos de este aniversario que dada su incidencia en la Iglesia merece la pena ser subrayado. Las Facultades de Teología y Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca junto con otras facultades similares del resto de España celebrarán promovido por nuestra Conferencia Episcopal en junio un Congreso sobre la institución sentido alcance de las Conferencias Episcopales. Con motivo de este 50 aniversario de nuestra Conferencia aparecen también en cinco volúmenes editados por la VAC todos los documentos elaborados y hechos públicos durante estos cinco decenios hasta este año. Este amor de escritos es un monumento a la memoria y un empeño del presente que incesantemente se abre al futuro. Por fin aprovecharemos el 50 aniversario para revisar y eventualmente actualizar el funcionamiento organización y estatuto de la Conferencia y someternos como establece nuestro vigente plan de actuación pastoral a una evaluación evangelizadora a todos los organismos de la Conferencia Episcopal. La memoria no nos retiene en su posible nostalgia se abre al compromiso que renovamos en el presente mirando al futuro. Permítame todavía otra reflexión sobre otro tema bastante distinto. Aunque el fin que asignó Cristo a su Iglesia es como nos señala el concilio de orden religioso pero precisamente de esta misión religiosa derivan funciones luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Por ello estamos llamados en nuestro caso como pastores de la Iglesia a decir una palabra sobre las especiales circunstancias políticas que está viviendo nuestro pueblo que vivimos todos. Los resultados de las elecciones generales celebradas el día 20 de diciembre del año pasado aunque hubieran sido anunciados en las anteriores locales y autonómicas comparados con las consultas generales de los decenios anteriores fueron realmente inéditos. Para formar un gobierno era preciso un ejercicio de diálogo y generosidad entre los partidos políticos ya que se preveía una tarea particularmente complicada. Hace ya más de tres meses casi cuatro de la convocatoria a las urnas y los ciudadanos estamos sumidos en la incertidumbre. Nos preocupa no sólo el tiempo transcurrido sino también las exclusiones en la comunicación. Con las hipótesis diversas y de hondo calado nos hallamos como ante una encrucijada. Pedimos a los responsables de la gestión de los resultados electorales que prevalezca claramente el bien común sobre los intereses particulares. Esta situación tan difícil y prolongada puede dejar unas heridas en la convivencia social que entorpezcan la comunicación y el trabajo que a todos afecta. Abundan las descalificaciones personales y los insultos que nunca son razones. La desacreditación mutua hace imposible una reflexión serena sobre los problemas básicos y las tareas pendientes. Me permito citar unas palabras de un observador penetrante de nuestra historia pasada y presente impregnadas de preocupación porque considera que tales actitudes ya estaban superadas en los decenios anteriores. Estas son sus palabras. Junto al hecho de la perversión del lenguaje hay otro hecho moral que me parece gravísimo. La escisión y confrontación de la sociedad española siendo una descalificada por la otra. Es una injusticia mayor reclamar una de ellas la verdad de España negándosela a la otra como si esta no existiera, no perteneciera a la única historia y sacando la consecuencia de no dialogar con ella. Al parecer se han removido hasta los cimientos de nuestra convivencia como pueblo. Cuando esto acontece y tememos que acontezca vacilamos y nos sentimos desconcertados mirando al futuro con particular aprensión. En esta situación me permito recordar algunas realidades básicas que nos garantizan mayor estabilidad y una mirada más confiada al futuro. La Constitución española regula básicamente nuestra convivencia señalando los valores fundamentales y las instituciones básicas. La Constitución fue gestada en un ambiente de diálogo y de consenso al que no fue ajena la Iglesia y más en concreto nuestra conferencia episcopal. Deseábamos entrar en una nueva etapa en la que todos tuviéramos espacio reconciliándonos como ciudadanos y convivientes sin privilegios ni exclusiones. La Constitución fue ratificada libremente en referéndum por la sociedad entera. Aunque haya aspectos en los que el paso del tiempo nos indique la conveniencia de ser actualizados no es razonable ni legítimo poner en cuestión las líneas fundamentales de la misma. Sin esta casa común quedaríamos a la intemperie. Nuestro marco más amplio como pueblo es Europa en cuya historia España ha tenido una contribución importante. Europa ha ejercido un influjo inmenso con sus luces y sus sombras en la humanidad. Sería indebido que Europa se redujera a los aspectos económicos técnicos y de bienestar. No faltan confianza en el futuro. generosidad y magnanimidad ha emitido Europa una irradiación que la ha hecho grande. Olvidar las raíces grecorromanas, cristianas, de la ilustración y otras de índole solidaria nos debilitan. La desmemoria de la historia incapacita para proyectos atrayentes de futuro. Cerrar ahora, por ejemplo, nuestras fronteras para defender nuestro nivel económico es signo de miedo y de debilidad. como lo son también los muros levantados frente a llamada apremiante y dramática de los refugiados, ante la que no podemos hacer oídos sordos en una actitud egoísta que contradice nuestra tradición humanitaria europea. La visita del Papa Francisco a la isla de Lesbos junto al patriarca ecuménico de Constantinopla y al arzobispo ortodoso de Atenas el pasado sábado día 16 es para nosotros un llamamiento a una mayor solidaridad europea signo de nuestra verdadera tradición y raíces humanistas y cristianas. Recordemos en este sentido las palabras del Papa Juan Pablo II pronunciadas el 9 de noviembre de 1982 en Santiago de Compostela. Él dijo como un grito lleno de amor Vieja Europa vuelve a encontrarte sé tú misma descubre tus orígenes aviva tus raíces renueva aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. Los derechos humanos tienen su fundamento en la dignidad de la persona. El respeto mutuo la libertad la defensa de todo ser humano se asienta en la persona con su dignidad inviolable e innata. El carácter sagrado de la persona de cualquier condición social raza sexo origen religión edad es idéntica. La discriminación es una ofensa a la persona que lleva en su rostro el resplandor de Dios. La declaración conciliar de inyectos humanes de cuya aprobación se han cumplido 50 años el día 7 de diciembre último después de aclaradas discusiones y de una clarificación cada vez mayor afirma lo siguiente este concilio vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de ecuación tanto por parte de personas particulares como de los grupos sociales y de cualquier poder humano de modo que en materia religiosa ni se obliga a nadie a actuar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella pública y privadamente solo o asociado con otros dentro de los debidos límites y continúa el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana tal como se conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón este derecho debe ser reconocido ya que es inherente a la persona que lo tiene por sí misma y no porque se le otorgue consideramos un servicio prestado a los demás advertir que si se oscurece en la humanidad la luz de Dios sonubila al mismo tiempo la dignidad de la persona humana también debemos denunciar que Dios se ha utilizado para justificar la violencia contra otras personas ni promover la exclusión de Dios ni la profanación de su nombre ni fundamentalismos intolerantes ni laicismo disolvente es bueno para el hombre respetar a Dios y es bueno para la paz de la humanidad apoyarnos en Dios creador de todos los hombres que nos hermana sin el reconocimiento de Dios o al menos sin su búsqueda no tenemos capacidad para afrontar nuestras indigencias más hondas el camino es el amor y no la violencia la violencia que se alimenta del rencor siembra muerte y vez de la injusticia y el desprecio generan violencia el amor en cambio una de las personas para caminar juntos hacia el futuro la misericordia de Dios como nos recuerda insistentemente el Papa Francisco nos impulsa a acercar el corazón a los despreciados los enfermos los descartados los pobres los excluidos de la mesa de los bienes de la humanidad la misericordia recibida nos hace mensajeros y ministros de las obras de misericordia la iglesia no aspira en España a ser privilegiada ni quiere ser preterida se siente en el derecho de reclamar la libertad religiosa y este mismo derecho quiere compartirlo con las demás confesiones cristianas con otras religiones y con quienes no se reconocen en ninguna religión la confesionalidad significa que el estado no profesa ninguna confesión religiosa para que todos se puedan sentir igualmente libres e igualmente respetados garantizando una sociedad plural en lo religioso el estado es aconfesional y los ciudadanos seremos lo que creamos conveniente el estado debe proteger el derecho a la libertad religiosa la fe tiene una dimensión colectiva y social y renunciable un sano pluralismo no implica una privatización de las religiones con la pretensión de reducirlas al silencio y a la marginalidad de los recintos sagrados de los templos sinagogas o mezquitas son palabras del papa francisco existe una convergencia prácticamente coincidente entre la declaración universal de los derechos humanos por la asamblea de la ONU en parís el día 10 de diciembre de 1948 la declaración sobre la libertad religiosa del concilio vaticano segundo y la constitución española de 1978 en relación con el derecho a la libertad religiosa individual y colectivamente tanto en privado como en público por la enseñanza la práctica y el culto en este ámbito nos movemos pacíficamente como ciudadanos y también como católicos por lo que se refiere a la educación nuestra constitución teniendo en cuenta la declaración universal de los derechos humanos en el artículo 26 del cual son estas palabras toda persona tiene derecho a la educación la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos pues bien a la luz de esos acertos de la declaración universal afirma en su artículo 27 nuestra constitución todos tienen el derecho a la educación se reconoce la libertad de enseñanza la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones son palabras de la constitución según nuestra constitución que se remite a la declaración universal de los derechos humanos la enseñanza religiosa no es un privilegio de la iglesia que la habilitara para imponerla a los demás ciudadanos es un derecho y es por ello realmente un servicio a los alumnos a las familias y a la misma sociedad la lealtad en el cumplimiento de los derechos deje también en el derecho a la educación la licidad positiva como expresó en alguna ocasión el tribunal constitucional que implica cooperación y neutralidad se ha encalzado a través de los acuerdos entre la santa sede y el estado español firmados el año 1979 y posteriores por tanto a la ratificación de la constitución española hay también acuerdo del estado español con otras confesiones judíos protestantes y musulmanes ni en un caso ni en otro se trata de privilegios sino de instrumentos jurídicos de armonía con el derecho a la libertad religiosa en la presente encrucijada me ha parecido conveniente recordar el marco fundamental de nuestra convivencia como pueblo y sociedad si estos cimientos se conmoviera nuestra convivencia se volvería insegura obviamente ruptura es distinto de actualización que en algunos aspectos pudiera ser oportuna en la transición política elaborada en un clima de diálogo y de encuentro o reencuentro mirando a un futuro de respeto y de convivencia en las legítimas diferencias se hizo converger en la constitución española la declaración de los derechos universal de los derechos humanos y la declaración conciliar sobre la libertad religiosa nació la constitución de la concordia y está ordenada a la paz quiero en estos momentos expresar nuestra gratitud a quienes levantaron pacientemente y en escucha recíproca el noble edificio en que nos sentimos protegidos como personas como españoles y como católicos y permítanme pidiendo disculpas porque quizás se ha demostrado todavía otras cuestiones ya cortas en este contexto social y político quiere vivir la iglesia contribuyendo mediante su específica misión religiosa al bien común de todo nuestro pueblo la parte esencial de esta misión la constituye nuestra tarea evangelizadora que encuentra en el vigente plan de la conferencia episcopal española un instrumento para avanzar en sus objetivos según el espíritu marcado por el papa francisco en la exhortación evangelii gaudium así lo haremos en esta asamblea dedicando también una parte importante de nuestras reflexiones y diálogo al estudio del proyectado documento jesucristo salvador del mundo y esperanza de los hombres ya que él constituye el contenido esencial de la evangelización y la vocación suprema del ser humano pues en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado por último como saben el santo padre francisco ha convocado convocó durante el rezo del regina celi del pasado día 3 de abril fiesta de la divina misericordia una colecta especial a beneficio de ucrania que se celebrará en todas las iglesias católicas de europa el próximo 24 de abril por tanto también en nuestras iglesias en sus palabras el papa francisco se refirió textualmente al drama de los que sufren las consecuencias de la violencia en ucrania en los que permanecen en las tierras devastadas por las hostilidades que han causado ya varios miles de muertos y en los más de un millón que fueron empujados a dejarlas por la grave situación que perdura por lo que continúa decidí promover un apoyo humanitario a su favor por eso tendrá lugar una colecta especial en todas las iglesias católicas de europa el próximo domingo día 24 de abril para secundar esta convocatoria del papa las diócesis de españa junto con las organizaciones caritativas y asistenciales de la iglesia hemos puesto en marcha una campaña conjunta con este fin con el lema con el papa por ucrania en ella participan confer caritas manos unidas y ayuda a la iglesia necesitada lo recogido en estas colectas será enviado a la santa sede y la distribución de la misma en los territorios afectados de ucrania se realizará a través del pontificio consejo corunum como gesto de nuestra conferencia episcopal para esta campaña con el papa por ucrania se destinará una ayuda extraordinaria de 300.000 euros unamos a esta campaña propuesta por el papa francisco el aporte más valioso por nuestra parte la oración confiada a dios para que cesen todas las situaciones injustas de sufrimiento en tantos escenarios conflictivos de nuestro mundo y por lo que se refiere a nuestro país que el señor nos conceda un verdadero espíritu de cooperación y concordia en la búsqueda del bien común de nuestro pueblo por encima de intereses pastidistas que santa maría madre del señor nos ayude con su intercesión materna en los trabajos de esta asamblea muchas gracias aplausos gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias